La expectación por ver y por escuchar al nuevo técnico del Chelsea, José Mourinho. 200 periodistas asistieron a su rueda de prensa en Stamford Bridge, con la que inicia su segunda etapa al frente de los Blues, con quienes ya ganó dos ligas inglesas. En 2004 se presentó ante la afición del Chelsea como un hombre especial, de ahí su apodo, de Special One. Ahora lo hace como The Happy One. Con tan buen talante le preguntaron por las palabras del azulgrana Adnés Iniesta, que acusó a Mourinho de hacer daño al fútbol español. Hice daño al fútbol español por ser el entrenador que acabó con la hegemonía del Barcelona. Sentencia que sirvió al portugués de preámbulo para enumerar sus logros frente al club azulgrana. Su polémica con Iker Casillas también salió a reducir en su presentación como nuevo técnico del Chelsea, y aprovechó el asunto para dejar claro que él decide quién juega o no, y que jugadores, periodistas y aficionados lo acepten es cuestión de ellos. Con ustedes, The Happy One.